Agarro bien Turno Start ball Paso por encima Agarro muñeca Paso un buqueo Para este lado Presiona y agarro muñeca Voy acomodando hasta llegar Que sus muñecas toquen el piso Uno por acá y otro por acá Presionando Me doy el diagonal Me levanto y apoyo mi tibia Entre sus dos codos ¿Vieron esto? Presiono y elevo Ponco brazo Y si no llegué Elijo un brazo Lo llevo Y Plac Plac De reposición cruzada Pasamos Carforce